Ahora sí. Bueno, el título que buscamos para la actividad es el rol de la comunicación después del COVID-19. Vamos a hablar con varios panelistas. El primer aviso es licenciado en comunicación y tiene una trayectoria de 18 años en la radio FMUTN. Después nos va a acompañar Silvana Yohana, que está en comunicación social, becaria de CONICET y demás. Además, bueno, Silvana nos, a ver, fundamentalmente va a trabajar o trabaja el tema de las estrategias de los medios de comunicación audiovisuales comunitarios de Cuyo entre el 2009 y el 2020. Después vamos a contar con la presentación del doctor Esteban Zunino, lo conocen a este docente de la Facultad de Geolíticas Sociales en la carrera de Comunidad Social y es investigador de CONICET. Están a hacer su presentación junto a Antonella Arcar Geletti y Emilia Rodríguez. Y finalmente, que son estudiantes de la carrera de comunicación, estudiantes avanzadas de la carrera de comunicación, y luego tendremos a Mariano Fiorella, que es licenciado en Comunidad Social y es redactor en el diario digital Sitio Andino. Así que, integrante de la red PAR, bueno, y como he regresado en nuestra carrera también, será muy importante su presentación. Así que, bueno, no sé si Fabricio está presentado, está conectado, que sería el primero, debería, digamos, quien debería comenzar. Y si no, le damos la palabra a Silvana. ¿Fabricio? Bueno, Silvana, ¿te parece comenzar con vos? Bueno. Me vamos a ver, ¿verdad? Es el orden de... ¿Cómo? ¿MG? Porque me parece que alguien... ¿No está Fabricio ahí? No sé yo, si es Abel... No. Intentando conectar con él, pero no... No, me parece que no está. Así que, ¿querés comenzar vos? Bueno. Así lo organizamos, si pueden apagar su micrófono, así sobre todo el video se graba de manera prolija. ¿Con quién les va? Por favor, la... Y cualquier... ¿No? Creo que... Silvana, perdón, y algo más que decirles, cualquier consulta que quieran hacer, cualquier pregunta y demás comentarios, los vamos a hacer al finalizar la charla, ¿sí? De todos nuestros expositores y expositores, y les pedimos que lo vayan haciendo a través del chat, ¿sí? Todas las preguntas por chat, entonces podemos ir tomando nota, y luego les vamos dando la palabra, si les parece. Así que, bueno, eso, para que no interrumpamos y sea más fluida la comunicación. Bueno, gracias Sil, adelante. Bueno, gracias a usted por invitarme y por invitar también a Giramundo Televisión Comunitaria, para quienes no lo conocen, bueno, me viene hasta el canal, queda muy cerca de mi casa. Acá atrás está el espacio de transmisión, el equipo, la compu desde donde programamos. Creo que era también simbólico compartirles el lugar porque actualmente es de donde ejerzo mi oficio de periodista, junto con compañeras y compañeros que también están en la parte de producción informativa del canal. Además, como decía Julieta, yo soy becaria de CONCEP por la Universidad Nacional de San Juan desde el año pasado. Investigo las estrategias de los medios audiovisuales comunitarios, un poco en sintonía con reflexionar mucho sobre la praxis y práctica político-comunicacional, ¿no? No sé si alguien quería decir algo. Veo la pantalla en negro, entonces, no sé si ustedes me están viendo. Escuchamos y te vemos, Silvana, sí, sí. Ah, bien, bien. Sonar general para que se vean, porque si no, cuando van activando los micrófonos, la letra de la persona que me ha oído. Bueno, entonces les comentaba que me parecía muy simbólico venir hasta acá, compartir desde el espacio desde hace muchos años. Yo soy parte de diferentes medios audiovisuales comunitarios. Ejerzo el periodismo de los 18 años. Un poco vínculo con mi formación indicadora de la UBA y otro poco, por elección, tiene que ver con mostrar otras realidades, ¿no? Uno por ahí, cuando se mete a estudiar comunicación, no sabe bien, va encontrando. Y también la inquietud social y política me ha llevado a optar por el oficio del periodismo desde las calles, no desde una redacción éticamente. He tenido prácticas en radio, en audiovisual, en gráfica, pero creo que los soportes son una circunstancial, sino lo que uno elige es cómo llevar adelante el oficio, con quién es vincularse, sobre qué escribir, mostrar o comentar. Y, bueno, en los últimos años me he dedicado a eso, mi tiempo libre. No trabajo rentadamente periodista, aunque acá en el canal tenemos algunos proyectos por los que vamos produciendo contenidos audiovisuales desde una perspectiva social y comunitaria de manera rentada, todo con los fondos de fomento concursos que muy lentamente y muy desordenadamente van saliendo y permiten tomar tiempo de construir otros relatos, ¿no? Un poco para abrir la charla quería comentar esto, porque tanto el día del periodista, digo, para nosotros y para nosotras es muy importante entrar en sus claves, ¿no? Como Mariano Moreno y muchos años después Rodolfo Walsh. Creo que ambas personas murieron y fueron asesinadas, en el caso de Walsh y Mariano Moreno, bueno, hay una hipótesis muy fuerte, por siempre... Ir detrás de la información y visibilizar a que no se visibilizan en medios que tienen un vínculo político político muy fuerte con los poderes de turno, ¿no? Digo poderes porque muchas veces no solamente son los gobiernos, sino hay empresas, empresas nacionales, hay políticos partidarios que no necesariamente están en frente de un gobierno de Estado, pero que también tienen vínculo con los medios. Entonces creo que detrás de esa convicción de Walsh y de Mariano Moreno, también podríamos nombrar a mujeres como Salvador Amerina, Flora Tristán, Medina, perdón, Flora Tristán, una va detrás de esos ideales a hacer el oficio del periodismo. Entonces, bueno, compartirles a ustedes que muchas veces eso es posible en un medio donde uno tiene una relación laboral, formal, y otras veces no, es una lucha que también los comuneros del distrito de prensa dan, y otros elegimos crear nuestros propios medios para poder tener la posibilidad de dar esa discusión solamente en términos de los medios que construyen otros, que los ven con negocio, sino también poner al aire, como es el caso del canal, y por eso es tan simbólico estar acá, otros relatos posibles y otras verdades que no son las que se construyen en los medios hegemónicos comerciales. Creo que dar la discusión en términos de los medios de producción, como es el caso en el que yo estoy, es mucho más difícil, porque tenemos una doble tarea, la de ejercer el oficio del periodismo y detrás de las verdades que no se muestran, pero también la de sostener con diferentes estrategias, medios que nos permitan poner en circunción esos discursos. No sé cuánto tiempo llevo hablando, uno se pierde, pero, bueno, digo, como a grandes rasgos, esta es lo que yo tengo para compartir, ya voy 12 años o más, 15, estoy un poco más vieja. De patear los barrios, o sea, cuando empecé la facultad, y esto se los comento en términos personales, yo vengo de la generación del polimodal, como dicen, ¿no? Y venía como transitando herramientas, la comunicación, radio, algo de tele, algo de gráfica, y cuando abrí la facultad me invitaron por diferentes cuestiones a participar de proyectos diversos, en Radio Nacional, en el periódico Renacer, desde la comunidad boliviana, que hoy sale en digital, pero en ese momento se distribuían las comunidades del conurbano bonaerense y de Villa de Flores, de la 1114, de la Villa 20, Villa 31, y para quienes participamos de esos espacios era muy importante reflexionar sobre el oficio del periodista y decir, uno puede buscar esos relatos, qué es lo que va a contar, qué es lo que puede contar, qué vínculo establece con esas personas, en qué momento también uno deja de escribir sobre lo que dice el otro, y da la posibilidad de que lo que el otro dice se pueda publicar tal cual, digo, pero el debate es que permanentemente vamos teniendo cuando trabajamos incluso colectivamente. El otro día, una chica de San Juan, en una charla con la Facu, que había visto los videos de Giramundo, dice, ¿ustedes por qué le dan el micrófono a la gente y no tienen un notero o una notera? Y me pareció como una pregunta muy acertada en términos de que ahí también hay una posición que se elige tomar, que si bien en el medio está y está con un micrófono, con una esponja, con una cámara, con su logo y su edición, la persona que agarra el micrófono es la que tiene la oportunidad de decir lo que quiere decir, ¿no? Entonces, en los casos que esto no ha funcionado, ¿por qué lo piensa? Porque, bueno, acompañamos un poco más, pero también es una elección darle el micrófono a la otra persona para que diga lo que quiere decir. Así que, bueno, desde este lado es donde construyo, desde esta perspectiva político-comunicacional, estar invitado a las producciones que en particular en el canal hacemos, somos un grupo de ocho personas, nos cuesta un montón sostener lo que sostenemos y producir otra información. En ese sentido, cambiamos mucho con perspectivas con, bueno, los chicos del ovatorio que vienen siguiendo qué es lo que hacen, ¿no? Los medios hegemónicos y comerciales en la provincia y qué producción informativa y local tenemos y ahí es donde nosotros tratamos de trabajar permanentemente. En un formato audiovisual, por supuesto, cuesta un montón, tal vez en un formato radial, hay nueve, diez radios comunitarios en la provincia donde pueden buscar esa información. También en la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, como agencia de noticias, se suben noticias de la provincia permanentemente y si no son específicamente de la provincia, son noticias nacionales en vínculo con lo que también a nosotros nos pasa, ¿no? Creo que detrás de esa perspectiva es la que estamos y desde donde construimos comunicación comunitaria, alternativa popular en Mendoza. Dejo el tiempo y después podemos preguntar y si quieren armamos debate. Yo te escucho bien. Algo que podríamos aclarar, perdón, es pedirles disculpas si no se escucha bien. Estamos grabando el conversatorio, pero bueno, somos muchos y muchas e indudablemente estamos conectados a través de nuestras conexiones particulares, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las cosas que suceden. No lo estamos haciendo a partir de ninguna conexión dada por la facultad ni la universidad. Así que, bueno, disculpas a los que están conectados y no escuchan bien. Solo consultarles, yo estoy compartiendo la pantalla. Quiero saber si la están viendo. Perfecto, a ver. No. ¿No? Aún no. A ver, bueno, entonces vamos a tratar de nuevo. No. ¿Ahora? Sí, se va a grabar por partes el video. Sí, yo lo subo todo junto para que sea tan pesado y lo compartimos. Sí, ahí se ve. Sí, Esteban, se ve. Bueno, vamos a, primero, gracias a la carrera y a todos, todas, todos los que están participando de este encuentro. Bueno, ratifico lo que dijo Julieta. Agradezco la buena voluntad de la iniciativa. Sabemos que contamos con condiciones precarias en un contexto un tanto excepcional. Así que, bueno, haremos lo que podamos con lo que tenemos, decimos. Lo que les vamos a mostrar bastante rápidamente, y voy a articular ahí con mis compañeras Antonella Arcangeletti y María Emilia Rodríguez, si alguna de ellas se llegara a caer, yo sigo, pero bueno, les voy a ir dando la palabra. Es una investigación que venimos haciendo en el marco del Observatorio Medio de la Uncuyo, que es incipiente el observatorio como espacio de investigación en la facultad y en la carrera, pero que, bueno, hemos sido convocados para trabajar con la unidad COVID-19 del MINSIT y del CONICER. En ese sentido venimos haciendo un relevamiento del 20, que fue la fecha en la que se definió por decreto el tratamiento preventivo en el país, y llevamos relevadas más de 2.900 piezas, hacemos una recolección y codificación a partir de una matriz de análisis que construimos para esto, que tiene 94 variables, y hacemos una codificación diaria, por lo cual tenemos datos actualizados de la evolución de la cobertura que tratan diferentes dimensiones de análisis, desde la relevancia del tema hasta la construcción de la agenda, las fuentes de información, los atributos, lo que vamos a mostrar ahora es simplemente una partecita de ese trabajo. Sigue, Antonia. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como dice Esteban, para mostrarle algunos de los datos y de los principales resultados que hemos obtenido y que seguimos obteniendo de esta investigación, lo primero que salta a la vista, que es muy notorio, es la alta noticiabilidad que ha tenido el coronavirus y la pregnancia que ha tenido dentro de la agenda mediática. Como pueden ver en el gráfico, el pico más alto del tema en la agenda estuvo sobre las últimas de marzo y las primeras de abril durante el tiempo que casi nueve de cada diez notas eran referidas al COVID. Con el paso del tiempo y de la cuarentena también, fue bajando la curva y ahora tenemos, hasta ayer, como decía Esteban, medidas que entre seis y siete de cada diez notas son referidas al coronavirus. Un dato para resaltar es cómo no coincide el pico de la cobertura con lo que sería el pico de la enfermedad y cómo en el gráfico, en ese zigzag que se hace, cómo los puntos más altos coinciden siempre con los anuncios oficiales del gobierno. Pero vemos cómo se mantiene, incluso pese a la baja en la curva, una noticiabilidad muy alta que no se podría comparar con absolutamente ningún otro suceso. También, dentro de las notas que refieren al coronavirus, medimos lo que son los tópicos secundarios, dentro de los cuales se destacan dos. Por un lado, la economía y la puerca, y por el otro, la salud. Este gráfico muestra una acumulación desde que comenzamos a medir hasta el día de ayer y se ve cómo ha cambiado el tópico secundario principal. En un comienzo, el enfoque de la cobertura estaba abocado casi únicamente a una salida sanitaria, a un enfoque sanitario, y con el tiempo transcurrido ha ido evolucionando lo que son los enfoques económicos y políticos, que ahora lideran lo que son los tópicos secundarios. También, en amarillo, también en amarillo, hay destacados los policiales y la circulación, que ocupan casi un 10%, que se está referido a lo que es el enfoque primitivista que tuvo la cuarentena también en un momento muy fuerte, sobre las sanciones a quienes no cumplían la cuarentena, o no permiten solicitar todas las medidas que tienen que ver con el cumplimiento o incumplimiento de la cuarentena. Ahora sí, ahí está. Por otro lado... Sí, sí, dale, dale. Bueno, otro punto que también resalta mucho es la localización de la noticia en los medios, que se ve cómo está totalmente abocado lo que es el área metropolitana de Buenos Aires por una amplia mayoría, y también es curioso cómo en segundo lugar aparecen los sucesos en otros países y muy por detrás aparecen los sucesos en el resto de las provincias. Y en los medios provinciales, si bien se revierte esta situación y seis de cada diez notas refieren a la zona de influencia de cada medio, también se hace de los enfoques por los medios nacionales que tienen esa mirada totalmente pertenecentrica, entonces se habla más de lo que pasa en el ámbito que en todas las provincias. Bien, lo que planteaba recién Antonella puede graficarse a través de algunos ejemplos, esta idea de que si bien los medios provinciales enfocan sobre todo los acontecimientos locales, el encuadre predominante en las noticias lo que vemos es nacional. Y hay algunos ejemplos que pueden servir para ilustrarlo. El otro día a la noche un noticiero de amplia llegada de acá de Buenos Aires nos decía, por ejemplo, qué piensan los argentinos del aislamiento y para eso citaba una encuesta de la Universidad de La Matanza sobre la población del AMBA, ¿no? Es decir, bueno, no es lo mismo cómo está viviendo el aislamiento la gente que vive en el AMBA, que en Mendoza, sin embargo, a la hora de decir qué piensan los argentinos de la cuarentena se citan fuentes que ni siquiera tienen que ver con el lugar de origen donde se emiten los noticieros. Respecto a las fuentes de información, lo que vemos, como nunca, nosotros venimos haciendo este trabajo incluso fuera de contextos de COVID-19, vemos como nunca que dominan las fuentes oficiales y dentro de las oficiales, fuertemente las estatales y las gubernamentales, como nunca. Ustedes las tienen desagregadas. Es muy fuerte la presencia del Ministerio de Salud a partir de la estrategia de comunicación gubernamental de la difusión de partes diarios. Eso le permite al gobierno manejar de algún punto la agenda sanitaria, instalar algunos encuadres. Es muy fuerte y fue, sobre todo, muy fuerte al comienzo la presencia del presidente, no solo a través de las conferencias de prensa o comunicados que se difundían, sino a través de diferentes entrevistas que iba dando, sobre todo, a canales de Buenos Aires. Hay desde la comunicación política también una tendencia por 8 de cada 10 noticias, son firmadas por hombres, y cuando hablamos de notas de opinión, es decir, cuando hay mujeres en las firmas, son sobre todo en los géneros informativos, no en los interpretativos, en donde las firmas de mujeres se reducen a menos del 10%. En términos de fuentes de la información, lo que tenemos para decir también es que este dato de la alta presencia de fuentes oficiales que nosotros podríamos cuestionar en otras consulturas, me parece que hay que empezar a discutirlo en el contexto de una pandemia, dado que, frente al exceso de información, y mucha de esa información que no está debidamente chequeada, o que es falsa, o que es dudosa, este vuelco de los medios hacia la consulta a fuentes oficiales, por ahí podríamos verlo también como una necesidad de, primero, de estar en contacto con las fuentes que manejan la información, que crean los datos públicos, los datos oficiales, en el medio de una pandemia. Respecto de la valoración de las políticas públicas, lo que vemos es que el Poder Ejecutivo Nacional empezó con una alta valoración mediática que coincidió con ese enfoque sanitarista y de acuerdo con otras fuerzas políticas que marcaba recién Antonella, pero diferentes eventos críticos, diferentes tópicos que fueron apareciendo en el transcurso de la cobertura, cómo puede haber sido primero las colas en los bancos a fines de marzo, luego la discusión respecto de las escarcelaciones para las personas de riesgo que estaban presas en diferentes penales del país, luego la marcha de la economía es predominantemente indefinido tendiendo a negativos, las notas positivas que eran mayoría al principio o al minoría. Y eso recrudece, como se ve en el cuadrito chiquito, sobre todo en los géneros interpretativos, sobre todo en las notas de opinión, tienden a ser negativas y tienden a poner el foco en el encuadre económico y no sanitario. Cuando se analiza hoy el prisma a través del que se analiza la pandemia es el de las consecuencias económicas y ya no más el del enfoque sanitarista que pudo poner el gobierno al principio del aislamiento, del cual Mendoza empieza a salir a partir de la conferencia de prensa de hoy, ¿no? Emilia. Emilia parece que no está, que se cayó. Bueno, voy a hacer mucho. Sigo yo para cerrar, simplemente. Emilia, también por un canal aquí que estaba con algunos problemas de conexión, así que voy a seguir yo si se escucha bien. Perfecto, sí, Esteban, se te gusta. Bueno, simplemente para cerrar, lo que medimos también fue la victimización, la victimización directa y la victimización indirecta. Entendida, la victimización directa como la construcción mediática de las víctimas enfermas por la pandemia, o sea, terrarios urbanos marginalizados del área metropolitana de Buenos Aires, la cobertura empieza a caer fuertemente sobre las barriadas populares del AMBA, eso se ve claramente en el gráfico en la línea roja de la quinta semana de abril hasta la última semana, les diría, hasta la semana pasada, ¿no? Primero los barrios de la ciudad de Buenos Aires, luego del polurbano bonaerense, Villa Azul, etcétera. Lo que queremos demostrar acá es que hubo cierta correlación o coherencia entre la transmisión del virus y la cobertura mediática, pero que la cobertura mediática sobre los barrios populares fue muy diferente a la que se dio sobre las primeras víctimas de clase media o clase alta, es decir, el nivel de fragmentación, de morbo, de banalización, ¿no? De invasión a la vida privada, de exposición de las condiciones de vida y de la situación de los barrios urbanos marginales tuvo nada que ver con el tratamiento más distanciado, más, nada, menos, menos amarillista, si no podría decir que se dio sobre los sectores medios o cuando la enfermedad golpeaba fuerte en los barrios acomodados del AMBA o también del interior del país y que hoy sigue sucediendo, que hoy en Buenos Aires sobre todo en el AMBA la enfermedad no es solo de los barrios urbanos marginales o de los sectores marginalizados, sin embargo, el morbo, la cobertura, el amarillismo recae sobre esos sectores, sobre una reestigmatización de esos sectores que es otro rasgo muy notorio. Ahora, cuando hablamos de victimización indirecta, que es lo que yo les contaba antes, ¿a quién retratan los medios como perjudicados por el aislamiento? Sobre todo a la clase media. Nadie va en ese momento a ver cómo la situación económica afectó a los sectores populares, sino que el sector que aparece como principal afectado de esa victimización indirecta son los comerciantes, los pequeños profesionales, las clases medias urbanas que vieron afectada su capacidad económica durante la situación de aislamiento. Bueno, esto es parte del trabajo que hicimos, que estamos haciendo, porque lo seguimos sosteniendo, seguiremos sosteniendo, nuestro límite es hasta que el país dijimos, bueno, salga de esta situación de aislamiento o de distanciamiento y podamos acceder desde la política pública a lo que se denominó desde el gobierno a la nueva normalidad. Bueno, hasta ahí nos propusimos seguir con esta tarea de observatorio, estamos muy contentos de poder hacerla, de que contribuya con las políticas públicas desde las ciencias sociales, que sea una demanda del MINSIT, del CONICET, de la universidad en este caso y les agradecemos y obviamente estos datos están para ser compartidos con todos y todas las que lo requieran. gracias a mis compañeras también y gracias a Emilia que, bueno, por conexión no pudo sumarse, pero bueno, ya es parte del equipo y trabajar con nosotros. Muchas gracias Esteban, Antonella y Emilia, sí, que lamentablemente se ha desconectado. Gracias por la presentación, muy interesante, impresionante. Mariano, ¿nos escuchás? Ahí se escucha mejor. Es parecida que sí. A ver, ahí se escucha claro. Sí, ahí se escucha mejor, sí, sí. Bien, bueno, empiezo de vuelta para no cortar la charla. Comentaba que yo soy Mariano Fioccheta, estoy en la sección en la sección política del diario Sitio Andino de Mendoza y a la vez soy integrante de la Comisión Efectiva del Sindicato de Prensa y voy a empezar un poco por el lado profesional del trabajo durante la pandemia. Si bien hemos tenido la posibilidad de trabajar en teletrabajo en la mayoría de las redacciones, en general se ha establecido un un trabajo generalizado de mínimas notaciones en las redacciones o en general todo el cuerpo de trabajo de cada uno de los medios ha ido a trabajar en teletrabajo. Esto también por supuesto ha tenido sus dificultades. Primero por el lado obviamente de la equipación técnica debido a que cada uno y cada una de los que integran las redacciones no ha podido ha tenido que usar lo que tiene en sus casas y eso también ha traído complicaciones en cuanto tener el ritmo de trabajo con el material que se puede tener en las redacciones pero en general en la parte desde el lado más profesional lo que se puede contar es que sí ha habido algunas dificultades debido a una cuestión lógica de que la mayoría de los temas y como también lo explicitó el equipo de trabajo del observatorio ha estado basado en la pandemia y la centralización de las fuentes también por lo menos más que todo en el comienzo del aislamiento ha sido en las fuentes oficiales esto por distintas cuestiones principalmente por un lado porque había aislamiento era muy difícil poder acceder a alguna otra fuente que no fuera las oficiales debido a que el resto de las actividades estaban paradas entonces más allá a medida que empezó avanzar el aislamiento y se empezaron a flexibilizar algunas actividades se pudo ampliar las perspectivas para encargar distintas noticias distintas informaciones en un principio las fuentes oficiales coparon todo y esto obviamente aparte de la de la segmentación de la manera en que podemos encarar una noticia o podemos contar una historia también incluye a que algunas cuestiones no las podíamos conocer o se conocían tarde o tenían algunas dificultades también para poder acceder a alguna noticia o algún tema que estábamos tratando de conseguir rápidamente después creo que también es importante destacar desde el lado más cotidiano de trabajo y ya metiéndome desde mi rol digamos desde el sindicato de prensa nosotros desde un comienzo planteamos desde antes de que empezara el aislamiento algunas ciertas algunas pautas para poder cumplir en las reacciones y en los lugares de trabajo en cuanto a las recomendaciones sanitarias del distanciamiento social la limpieza cotidiana y distintas cuestiones de recomendar el teletrabajo que en general se cumplieron desde el principio hubo algunos medios que no lo hicieron pero ante el reclamo se empezó a cumplir si bien estas cuestiones se mantuvieron durante el tiempo y ahora ya con el regreso de algunas de algunos medios parcialmente a las redacciones ya después de algún tiempo de flexibilización de la cuarentena como es el caso de donde yo trabajo hay algunas cuestiones que se siguen cumpliendo pero se ven algunas paradojas como por ejemplo medios en los cuales reciben ayuda en este momento del programa de la producción al trabajo y la producción que son todos los medios de Mendoza todos los medios de Mendoza han recibido ayuda para pagar el 50% de los salarios a pesar de que esto como en otras actividades también se podría decir cómo los medios no dejaron de producir en ningún momento del aislamiento bueno sí el 100% de los medios pidieron que el Estado pagara el 50% de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores pero a la vez siguen pagando a tiempo siguen manteniendo la precarización laboral en un montón de situaciones y no cumplen con los acuerdos que se habían pagado de antemano nosotros arrancamos el año nuestra paritaria en el gremio de prensa arranca el año paritario desde febrero a febrero nosotros quedamos sin paritaria y con el sueldo atrasado el año anterior salvo el decreto en el que se estableció un aumento de 4.000 pesos que fue el propuesto por el gobierno nacional y ahí quedó la paritaria a partir de eso hubo algunos medios que no pagaron ese aumento y que a la vez pidieron el 50% del pago de salario de los a sus trabajadores y a su vez en muchos casos no cumplieron con el pago a tiempo entonces son un montón de cuestiones que se siguieron manteniendo a pesar de que si bien hay algunos medios que pueden haber tenido afectados sus ingresos por cuestiones de publicidad además en general han seguido trabajando a diferencia de otras actividades han tenido la ayuda del gobierno pero no han cumplido con las condiciones mínimas de cumplimiento de las leyes laborales a su vez se han dado otras situaciones por ejemplo algunos medios que han propuesto han adelantado las vacaciones a sus trabajadoras y a sus trabajadores durante la etapa de pandemia algo que no está contemplado en el convenio colectivo del sindicato de prensa y tampoco es legal debido a que la cuarentena si bien las vacaciones perdón si bien las vacaciones son un momento en que no se presta la fuerza laboral también es un momento en el que se establece el oso y el esparcimiento y algo que obviamente no se puede hacer durante la cuarentena esas son algunas de las cuestiones de las que no han cumplido los medios y que han dificultado algunas cuestiones laborales ya sin entrar en detalles de algunos medios que vienen con problemas de cumplimiento de leyes laborales desde antes en realidad la situación del sector de prensa viene con dificultades y con una crisis grande ya desde hace varios años medios de Mendoza como por ejemplo el grupo América que no cumple desde el año pasado la paritaria se retiró directamente de la paritaria ya hace más tienen su salario más de un año atrasado pero son situaciones que por supuesto se han profundizado durante la pandemia con alguna de estas situaciones que se están que se están sucediendo lo curioso también ocurre que la mayoría de los medios hace tiempo que no que no contratan de manera registrada trabajadores a trabajadoras pero si lo han seguido haciendo de manera no registrada es común que los medios principalmente los gráficos se sumen más trabajadores y trabajadores de forma de forma facturando por algunos meses con pagos atrasados y que después sean desvinculados y ingresen otras personas a trabajar en su lugar eso siguió ocurriendo durante la pandemia digamos que no modificó mucho las estrategias de contrataciones de los medios en este tiempo pero es más o menos como se ha ido manejando el sector de prensa durante este tiempo si bien en general salvando los detalles que ya conté pero en general por lo menos en las cuestiones de teletrabajo que uno podría haber pensado que en su momento no se iban a cumplir debido a algunas costumbres de las y los empleadores del sector de prensa mendocino aunque también ocurre en el resto del país si se ha cumplido y al menos muchas de estas situaciones se han mantenido por lo menos en las cuestiones mínimas sanitarias digamos Mariano eso sería más o menos como para redondear y para dejar un poco un panorama de lo que de lo que ha sido el trabajo en la pandemia para las y los trabajadores de prensa bueno muchísimas gracias Mariano muy muy claro y bueno y y y y y y